¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? ¡Muy buenas! Aquí vuestro hombre, Bag Fernández, el impresionante Y bienvenidos a Minecraft Crash Landing Claro que sí, aquí estamos Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy He perdido un poco el hilo, no os voy a engañar Así que lo primero sería Comer Esto por aquí Bueno, tengo comida, si tengo comida y todo, leche Vamos a comer con... Aunque esto no sé si nos va a solucionar mucho la vida Pero bueno, hombre, algo hará Uf, la sopa de arroz es la salud Bueno, a ver por dónde vamos Que esto hemos perdido, ya os digo, el hilo bastante Tenemos la misión esta de Blending Ores En la que tenemos que conseguir Pues todo esto, Inbar Blend, bla, bla, bla Pues eso es lo que vamos a hacer A ver, que estoy un poquito perdido Iron Ingot Esto nos viene guay Esto lo vamos a ver Uf, tiene poco material esto, chao, eh Vamos a ponerlo aquí Randomly... Voy a usar esto de forma random Aquí tenemos... Aquí tenemos... De níquel solamente tenemos uno A ver con los iconos Vale Muy bien Vale, el níquel es uno de los... De los materiales más complicados de conseguir Desgraciadamente Porque lo necesitamos además Pero vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner aquí Un par de lingotes De hierro Vale, le damos vueltas aquí Uno y dos Uno y dos Ya tenemos aquí uno de polvo de hierro Uno y dos Uno y dos Perfecto Y ahora ya Lo del... Lo del níquel Yo creo que vamos a seguir Además es lo suyo Vamos a seguir un buen rato Vale Poniendo cobblestone Y reventándolo con el martillo Para que no le falte trabajo ahí al... Al amiguete A ver si pillamos el níquel rápido Y esta misión me la quiero quitar encima Y durante el día Hombre, una de las cosas que tenemos ahora Que sería lo suyo Sería terminar la misión también del arroz Que la tengo ahí pendiente Mira tú que bien Lo malo es que ya está amaneciendo Bueno, malo y bueno Vamos a quitar el polvo Y vamos a dejar solamente la grava Vale De momento seguimos con esto Mira tú que maravilla Oye, que el martillo ya mismo se va a su casa, eh También te lo digo Ahora tendremos que craftear otro Y hoy vamos a hacer un montón de cosas, ¿vale? Hoy aparte de seguir con las misiones Que está... Eso está maravilloso Vamos a empezar ya a hacer un... Un lugar donde guardar el loot De una manera un poquito más ordenada Porque ahora tenemos un caos Que no creo yo que sea bueno Más que nada porque me voy a volver loco O sea, es que es... Es muy, muy, muy cafre Lo que tenemos aquí formado Pero muy, muy cafre Y así, pues no Así no vamos muy lejos Vamos a hacer que esto se vaya... Fundiendo Vamos a meter aquí la grava Todo aquí de... Que es maravilloso A ver, tin ore Esto va para adentro todo Y el níquel, macho Muy mal, eh El níquel no... No se enrolla Vamos a tener que dejar esto aquí trabajando Mientras hacemos otras cosas Y a ver si con un poquito de suerte, macho Nos... Nos dan una alegría Dos... Tres... Cuatro... Cinco El martillo está ya a un pelo de romperse, eh Bueno, vamos a ver Anda Me acabo de quedar sin munición Y no es un buen momento para quedarme sin munición Porque tenemos al tonto ese allí A ver, vamos a pillar Flechas ¿Cómo se hacía esto, tío? Flechas El cargador vacío Ah, tengo otro cargador aquí, joder Vamos para allá Es para darle al tonto ese de allí del... Ahí está ¿Vale? No hay creepers, aparentemente Spiders hay para montarse un... Un guateque Parece que todo listo, ¿no? ¡Oh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y con... Y con... Perdón, eh De verdad Intento no decir muchas palabrotas Pero es que me... Me enervan Me enervan Hostia, es que casi me pegan una hostia Ahí por la espalda Que me iban a poner a bailar Hostia, qué susto Bueno, no pasa nada No pasa nada Seguimos vivos, ¿no? Pues ya está Pues eso es lo que cuenta De momento, de momento De momento sigo vivo Muy bien Hueso Hueso Flechas ¿Vale? Que podemos craftear cartuchos de... Del rifle Por eso es lo que estaba a punto de hacer Cuando me he dado cuenta Que teníamos otro... Otro cargador ahí guardado Venga, muy bien Pues con los huesos que hemos pillado Yo creo que vamos a poder hacer algo ¿Vale? Vamos a hacer una cosilla Ahora vengo Porque estoy escuchando mi móvil sonando en el salón Ahora vengo Bueno, pues tenemos 8 de polvo de hueso Más los huesos que hemos pillado Igual a 26 de polvo de hueso Esto nos va a facilitar mucho la vida Vamos a ver Ya tenemos 2 de polvo de níquel Que eso es maravilloso Vamos al lío Tenemos Esto aquí Le damos una vez Y puñetazo que le meto Volvemos a sacar aquí La semilla de arroz Le damos 2 de polvo ¿Vale? Ya cuando está maduro le doy un golpe Y nos da 2 semillas Y el arroz Le volvemos a dar 2 Golpe Pillamos Y así repetimos el proceso varias veces ¿Vale? Así todo el rato 7 Y le pego sin querer No ha pasado nada 8 Vamos a ver que esto lo tengo un poco perdido Muy bien Tenemos que conseguir Bueno, esto va a ser Un rollo No vamos a conseguirlo ni de coña para hoy Pero Pero bueno, 9 O sí, sí que lo voy a conseguir ¿Qué cojones que no? Si lo estoy haciendo impresionante Y ya está Y 10 ¿Vale? Esto ya nos cumpliría la misión ¿Vale? Y solamente nos faltaría Uno más de arroz Y se acabó Que aquí tenemos Y pum ¿Vale? Bueno, ahora tengo O sea La gracia era esa Pero se ve que Menos mal Coño Recompensa Lo que tú quieras Dame algodón Por ejemplo Algodón Vamos a por agua Que está la cosa regular A ver Ahí está Vasitos Sí señores Una misión menos Ahora tenemos que volver a plantar Tengo arroz ¿No? Sí Me he asustado Si me he quedado sin arroz Estamos en la estacada Pero no, no Estamos bien Estamos bien Entonces nada Dejamos esto aquí Un, dos, tres Esto por aquí Otro más Y a vivir Hola ¿Qué tal? Y a vivir Níquel Mira, aquí tenemos níquel Y ahí arriba hay algo más Pero no es níquel Uy, tenemos cinco de níquel Vale, buen principio Buen principio para la misión esta De todas formas Lo vamos a Lo vamos a hacer por la noche ¿Eh? Tenemos aquí Una maravilla De Naranjo Un naranjo Hostia, esto es la salud Esto es la auténtica salud Y no es coña, ¿eh? O sea, un árbol que nos va a dar naranjas De vez en cuando Eso, eso es Joder Mejor no puede ser Así que Lo ponemos ahí Pum Muy bien Y luego las tostadas estas Que son milagrosas Eso no va como alimenta Madre mía como alimenta las tostadas No tenéis ni idea De lo que Vaya, es que Si pensáis que sabéis Lo que es la maravilla No habéis visto todavía Mis tostadacas esas Que Eso es Salud Impresionante Bueno Esto, joder Tenemos un problemilla con el agua Tenemos aquí la mitad solo Que esto es otra cosa Que tenemos muy descuidada Pero muy, muy descuidada Vamos a soltar aquí Un poquito de material Y ahora nos ponemos manos A la obra con eso ¿Vale? Dejamos todo esto por aquí Con esto yo creo que vamos bien Y simplemente Tijericas Me hacen falta De hecho Unas cuantas hojas Me da un miedo Estar así mirando para arriba Y que me pegue una hostia El otro día estaba jugando A este mod en directo En Twitch ¿Vale? Y me mató Bueno, morí Durante la tarde Tres veces Que ya sabéis Que supone empezar de nuevo Me mataron tres veces Y las tres veces Fue un creeper Que apareció de la nada Y ¡Pum! O sea, una cosa que A mí no me suele pasar Pues me pasó Tres veces en un mismo directo O sea, que es para Para cagarse Vamos a ponernos serios Porque eso es para cagarse Me pillé un cabreo Que no os podéis ni imaginar Estaba yo allí Con la carga Se me pone a mí así Con un cabreo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Las cosas son así A veces salen mal Muchas, muchas veces salen mal Pero bueno Uno se adapta Como puede Y ya está Bueno, señores Con lo que tenemos ahora Creo que podemos Bueno, nos faltaría todavía Un poquito más de níquel La verdad Nos faltan tres de níquel Para poder terminar la misión Si no me equivoco Así que necesitaríamos Bueno, en este caso Hemos pillado un montón de piedra Que no va mal Vamos a hacer una cosa Vale, con vuestro permiso Vamos a meter aquí más hojas Y para adelante Vamos a dejar por aquí también El material este Bueno, el arroz Lo tengo que plantar también Que madre mía Estamos ahí un poquillo pochos Pum, pum Vale Ah, bueno Y el algodón No es que sea una cosa Que me pueda comer Pero Pero seguro que le sacamos uso ¿Verdad? Al algodón Hombre, segurísimo Muy bien Oye, pues Lo que estábamos diciendo Como va a anochecer En breve, ¿no? Bueno, y tan en breve Ah, no, coño, está aquí Todavía faltó un poquito de sol Y me he quedado así todo loco Digo, ¿dónde está el sol? Eh, 6,40 y pico Birch Birch Sapling Que ponemos por aquí Y bueno No está la cosa mal Pero vamos a empezar Aunque sea de día Lo que tú quieras Vamos a empezar con el trabajo aquí Eh, eso sí que no puede ser ¿Vale? Que esto esté vacío Sin hacer nada Por ahí no Por ahí no paso Así que Vamos a pillar Cobblestone Otra vez Eh, me voy a comer Un par de tostadas Mirad, por favor La comida como sube Mira, mira, mira Toma Mira, mira, mira Toma Oh Oh Hombre, esto no es Ni de lejos La mejor comida del juego Pero la verdad Está muy bien Hacemos un martillo de piedra Si escribiera bien Mejor Stomphammer Ahí está Muy bien Porque ahora esto se va a romper Ahí Mira qué maravilla Eh, todo guarro ahí Y Y le vamos a meter caña Y lo vamos a A meter todo ahí Para que tengamos Material de sobra Sobre todo el níquel Que necesito un poquito más Antes de continuar con la misión Pero aún así Vamos a ir haciéndola ya Eso sí Primero meter un poquito De grava Y ahora continuamos Bueno chicos Vamos a centrarnos Un poquito A ver Tenemos Esto de aquí Blending Ores Inbar Blend Vamos por aquí Inbar Blend Vale Necesitaríamos Dos de Iron Dust Y uno de Bueno Del níquel Básicamente Eh Aquí tenemos ya El Dos de polvo De hierro Que es lo que hace falta Y aquí lo único que tenemos que hacer Es esto Mira que esto está muy bien El níquel Ponemos cuatro bloques Y nos sale un bloque de grava Este bloque si lo metemos en el horno Nos da un lingote Pero Si en lugar de meterlo ahí Lo ponemos en el suelo Y le damos de hostias Pues mira Nos dan Ahora nos ha dado cuatro Pero nos puede llegar a dar cinco o seis Pero bueno da igual El caso es que lo volvemos a hacer un bloque Tenemos una segunda oportunidad De conseguir un poquito más Cinco Nos ha dado esta vez Vale Aquí nos va a sobrar uno Para luego Y este ya sí El polvo este Este sí que va Del tirón Aquí Y nos va a dar un lingote de níquel Luego Ese lingote de níquel Lo vamos a moler En el trasto ese Estoy deseando terminar esa misión Porque O sea Estoy deseando avanzar Es que luego nos dan unas máquinas Que nos facilitan la vida mucho Tío Y Uno Dos Vale Es que siempre tengo que mirar Porque si Le damos a moler Sin ningún material dentro Nos cargamos la Nos cargamos el trasto La palanca Vale Ya tenemos aquí El Inbar Inbar Blend Finalizado 100% Siguiente Alloy Alloy Blend Esto yo creo que es mucho más fácil Esto sería con Tres de cobre Uno de estaño Vale Un, dos, tres Uno Muy bien La puerta que está abierta Ah no Me ha asustado Pues eso Tres de cobre Ahí vamos Y uno de estaño Vamos al lío Bueno pues hecho Otra cosa menos Mira tú que maravilla Pum Y otra cosa más Y ya el Electrum Que es lo último El Electrum Creo que incluso sé Cómo se hace Más que nada Porque lo he mirado hace un momento No porque sea yo listo Ni nada El Electrum Se hace con un Lingote de oro Y uno De plata Uno y uno Y lo mismo Se Se mete aquí Y se machaca Uno Dos Uno Y dos Perfecto Y la plata Uno Dos Necesitamos todavía más níquel Para poder terminar Esta cadena de misiones No os creáis que ya terminamos Ojalá Pero no Vale Electrum Blend Que ni siquiera te asignaba Escribirlo A ver Electrum Blend Aquí está Muy bien Perfecto Ahí lo tenemos Ya Y ahora ya Show your work ¿Qué se llama esto? Inbar shears Tenemos que hacer ahora Unas tijeras de Inbar Vale Lo que pasa con esto es Que necesitamos Seis lingotes Para la misión esta Necesitamos seis lingotes De Inbar Vamos a ir haciendo ya lo que tenemos Vale Eso se mete ahí Y necesitamos Bueno tenemos dos de níquel Necesitamos un poquito más Nada Dos más Pero Uff Solo queda seis de estos Así que bueno Voy a ir cogiendo más Espérate Vamos a romper esto también Ahí vamos Vamos a ir poniendo más Bloques de cobblestone Y convirtiéndolos en grava Y metiéndolos ahí Porque necesitamos ese Ese níquel Que a veces se resiste el cabrón Tiene un drop Un poquito bajo Pero bueno Que vamos a hacer Nos adaptamos Lo hacemos Y se acabó Y una vez terminemos esa misión Pues a continuar para adelante Vamos a empezar con cosas muy interesantes Cuando hagamos esta misión Cosas que molan mucho Vamos a ver Se acabó Ya tenemos níquel De hecho Tenía níquel en el inventario Y no me había dado cuenta Porque es que hay veces que Que ya sabéis Que no entra en Esto no lo tenemos bien hecho Yo que sé Pero hay veces que no entra bien En la tolva Igual molaría poner dos tolvas No sé cómo coño hacer esto Para que entre bien Lo que salga del tracto este Pero bueno El caso es que ya lo tenemos Así que Ahora tendríamos que coger Bueno lo de siempre El níquel Hacer el bloque El bloque Reventarlo a hostias Que no tiene mejor nombre eso El níquel Otra vez reventarlo a hostias No, no Pero dale con esto Por favor El níquel pulverizado Y ahora ya nos da el bloque Y eso sí Nos ha sobrado solamente uno Vale Tenemos tres Si nos hubiera dado uno más Podríamos haber hecho otro bloque Pero bueno No se puede tener todo en la vida ¿Verdad? Por supuesto que no Bueno El níquel Bueno sí Hay que hacer el lingote primero Lingote de níquel Reventar los dos de hierro Eran dos o tres No lo sé No me acuerdo Esto va para adentro Uno Dos Uno Seguro Y dos Ahí está No estoy seguro Así que vamos a Vamos a tener un poquito de cabeza Que no la quiero cagar Eh, no hombre Uy, 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 uy Uy, 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 uy La que vamos a liar Dos Uno Y dos Esto va por aquí Inbar Blend Y sí Ya lo tenemos Perfecto Vale Esto va a molar un montón Ya veréis por qué Bueno Esto se hace Nos salen los lingotes Bla, bla, bla Pero con los lingotes que ya tenemos Hacemos esto Y pum Tenemos unas tijeras de Inbar Que son muchísimo mejor Que las que tenemos Las de hierro Que son una mierda Que se rompen muy rápido Estas duran yo que sé cuántas veces más Muchísimo más Y merecen mucho la pena O sea que esto ya es una alegría Luego Eh, mira Tenemos más níquel ahí Que ha sobrado de antes Eh, vale Bueno Luego tenemos aquí Eh La misión consiste en hacer estas tijeras De hecho ¿Veis? Y esto otro Hardener Portable Tank Que esto también nos va a venir súper bien A ver Portable Tank A ver Este No, este no El Hardener Este Hardener Portable Tank Vale Esto pide Uno, dos, tres, cuatro Y un Portable Tank Normal El Portable Tank pide Glass y cobre Bueno Yo imagino que Glass Normal ¿No? Sí Glass Normal Bueno Ya explicamos cómo se hacía Bueno Creo recordar Que ya explicamos cómo se hacía El cristal Eh, pero por si no Por si no es así O si me he equivocado O si lo que sea Lo hacemos otra vez ¿Vale? Bueno, espérate No sé por qué estoy haciendo esto Bueno, también está bien gastar este material Vamos a pillar un poquito de grava Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Vale? Cogemos estos seis de grava Los ponemos en el suelo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora con el martillo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya tenemos Seis de arena Le damos aquí Y boom Y la arena se convierte en cristal Eso va a ser bastante fácil de hacer Al menos en apariencia Y una vez Pues Una vez hecho el cristal Yo creo que ya lo tenemos todo hecho Que ya estaría todo bien Ahora eso sí Salir aquí Estoy deseando salir Y poner un poco de orden ahí Sí, señores Vamos a dejar por aquí el polvo también Dos ¿Vale? Los trozos estos que no entran Qué rabia me da, tío La mayoría salen para arriba Pero otros salen como para acá Y Y se quedan pajaritos Bueno No pasa nada Tres Vale Solo me falta Ya está Ya lo tenemos todo, ¿no? Creo que sí Bueno, el lingote de cobre, ¿no? Si no me equivoco O menos mal Porque solo tengo uno Así que me alegro Portable tank Aquí lo tenemos Y hardened Portable tank Bueno Aunque diga esto que no Tenemos el material En realidad, ¿eh? O sea, se ponga como se ponga esto Un, dos, tres, cuatro Y esto No me jodas Vale, pues ya está Misión cumplida ¿Eh? Recompensa Inbar Battle Range Que no sé para qué sirve Pero tiene buena pinta Nos da las tres cosas además Y pum Y se nos abre ahora Moving Things Around Que se llama esta misión Esto nos va a enseñar ya A hacer conductos Que esto va a ser la hostia, ¿eh? Para mover líquidos Para mover un poquito de todo Que nos va a ser muy importante Va a ser, bueno, imprescindible Cuando empecemos a manejar ciertas máquinas Que vienen ahora a continuación Así que está genial El principio del todo El principio del todo, ¿he dicho? El... no El fin del principio Hostia, estoy lento hoy El fin del principio se llama Vale, pues... Agua por aquí Por favor, que me muero Uno Dos Tres Cuatro Ahí estamos Un, dos, tres Cuatro ¿Cómo vamos ahí a tope? Bueno, vamos a acabar con las arañas Puñeteras A no ser Que haya de las gordotas Se me ocurrió una cosilla Que estaría muy chula, ¿eh? La intentaremos hacer ahora He pensado en hacer ahí Una cúpula de cristal Pero con puerta Y poder disparar a las arañas Desde ahí De forma más fácil Vale, le ponemos aquí a esto Una cúpulita Con su puerta Y nos podemos meter ahí A pegar hostias Sin peligro Vale Esto me lo llevo Ahí viene nuestro querido amigo El creeper Un creeper normal Que se agradece también Porque todo el rato Me están saliendo Creeper no sé qué Creeper De la... No sé cuáles O sea, todos son creepers psicópatas No me salen creepers normales Creepers especiales Pero bueno Un creeper normal De vez en cuando Tampoco pasa nada Bueno, yo creo que Los huesos los hemos perdido Tenemos que salir En cuanto amanezca Y salir, vaya Pitando para Para lo nuestro Si no Si no es que lo perdemos todos Es así Mira este Tú Ven, ven por mí Ven Papa Natas Papa Natas Toma Vale, hojas por aquí Yo esto no lo veo Usar esta máquina Para fundir hojas Para lo del agua No lo veo A no ser que haya una manera De que esto se haga más rápido No lo veo No lo veo Va muy lento Hombre, si tuviéramos Una producción enorme Pues no te digo que no Pero Pero así es un poquito Me Un poquito me Si que es Vamos a admitirlo Hombre, por favor Bueno, ¿qué hacemos ahora? A ver Pues yo por mí La siguiente misión Quiero construir también Podríamos hacer una parada Para hacer lo siguiente Mira, vamos a hacer esto Vamos a hacer una pequeña parada Chisel Vale Chisel nos pide Un lingote de hierro Y un palo Que por lo que veo No tengo Ya te vale Pero bueno Supongo que aquí Lo podremos hacer sin problema ¿No? A ver O lo tengo que hacer allí Sí Vale, ya tenemos el chisel Guardamos Bueno, es lo que hemos dicho antes Tenemos que ponernos también A A ordenar el loot Pero bueno Para eso Para eso mismo también Nos vamos a poner a construir Pero bueno Lo primero Un muro sería Lo suyísimo Un muro nos daría la vida ahora Así que Vamos a pillar cobblestone Y vamos a crear Con el cincel Podemos crear Bloques ¿Veis? Ponemos aquí directamente El cobblestone Y podemos crear Bueno, podemos Tallar los bloques Para hacerlos como nos dé la gana Para nosotros En este caso No me voy a complicar mucho Vamos a hacer Este tipo de bloques ¿Vale? Que es más normalito Y tal Voy a tener que hacer Un buen mogollón Todo esto Y vamos a empezar a colocar Alrededor de la base A ver Esto de aquí también sería conveniente Taparlo Por lo menos No eliminarlo completamente Pero tapar Para que deje de salir La basura esta Que es un poquito Terrible Yo intento aquí A ver si podemos Hacer una especie de túnel Cuidado Que esto arde Que no veas Ahí Y ahí ¿Vale? Esto ya debería Tapar Sí señores Aquí ya va a dejar de salir La puñetera lava Y vamos a aprovechar Para hacer Vamos a aprovechar Nuestra propia construcción ¿Vale? Para hacer el muro Yo creo que sí Que va bien así ¿Vale? Ahora ya quitamos Lo que hay alrededor Por supuesto Etcétera Etcétera Esto tiene que quedar plano Plano que flipas Vale Así por ejemplo Yo creo que está bien Estamos haciendo ahora El perímetro Digamos Y luego empezamos A poner los bloques ahí Para que todo vaya guay Esto hay que hacerlo Espérate Para que Sí bueno Desde aquí está bien Que quede dentro El generador de cobblestone Etcétera Etcétera Y aparte De poner El El muro Hay que iluminar todo Porque si no iluminamos Los Mobs Van a spawnear ¿Vale? Van a salir dentro De nuestro perímetro Aunque esté todo Tapiado Porque Salen en la oscuridad Yo sé que la mayoría Sabéis estas cosas Pero los que no habéis jugado A minecraft Que sí que hay unos cuantos Yo sé que hay Bastantes que están viendo Me lo han dicho además Es la primera vez en mi vida Que veo una serie de minecraft Y os lo agradezco muchísimo Por eso Explico ciertas cosas Que yo sé que los que ya Conocen minecraft Dicen Ya coño Eso ya lo sé yo Ya Pero hay gente que no Por eso Intento Explicar ciertas cosas Aunque parezcan Como súper obvias ¿No? Bueno Esto lo vamos a dejar así Por ejemplo Y nada Este sería el perímetro Que luego por supuesto Vamos a quitar todo eso Bla 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 Y todo esto de aquí A mí me gustaría tenerlo O casi todo De planta De hierba ¿Vale? Césped Como lo queráis llamar No tenemos manera Que yo sepa De construir De un modo más Efectivo Es una putada Ahí Porque sé que hay un mod Dentro de este modpack Para construir rápido Pero El objeto en cuestión Cuesta una locura hacerlo Así que Bueno Que no lo puedo hacer De hecho Vaya Que no No es que yo no quiera Que no puedo Así que de momento Hay que fastidiarse A esto Aparte de todo Le tenemos que poner Una cornisa Porque las arañas Son como los Spiders del Seven Days Bueno al revés Los Spiders del Seven Days Son como las arañas Del Minecraft Escalan No se llaman Spiders por casualidad Escalan las paredes Y hay que ponerle Una cornisa Para que no entren Las que están Desde fuera Y lo que hemos dicho antes Luz Para que no Aparezcan dentro Ningún tipo de zombies Pero bueno Eso sí O sea Sabéis lo que va a ser ahora Poder trabajar también Durante la noche Hacer lo que nos dé la gana En nuestro perímetro Pues obviamente Vamos a poder avanzar Mucho mejor Pero mucho mucho mejor Tengo un poquito de hambre Por cierto Bueno un poquito no Bastante hambre Vamos a enchufarnos Ahí un par de De tostadas Que bueno está esto Madre mía Es que te sube eso Que es la vida Te sube que es la salud Bueno ya está anocheciendo Por desgracia No nos van a dar hoy Margen Para acabar con esto Pero bueno Ya es un principio Ya por lo menos Hemos empezado A levantar El muro The wall Ya hemos empezado A levantar El muro Ahí a tope Aunque está A puntito A puntito A puntito De anochecer Está bien Porque durante la noche Podemos ir haciendo Las misiones Si es que es posible Hala Vale Hombre habría que Yo lo subiría Un nivel más Claramente Eso lo tengo clarísimo Un nivel más mínimo Y luego ya ponerle Algún tipo de bloque Para Bueno y también evitar Que suban las arañas Al techo Eso sería ya Salir por las mañanas Sin miedo Ni agobios Ni nada Sería muy guay Venga ya tenemos 1500 Ya aquí podemos sacar Un cubo de agua ya Pero bueno En principio A ver como hacemos esto Que esta parte de aquí Es la que me tiene Un poco mosqueado Porque no recuerdo bien Como funcionaba esto Yo creo Que Podíamos poner Si no recuerdo mal El El tanque este Creo que se podía poner ahí Conectarlo De manera Vale Que nos enchufara el agua Arriba A ver Vamos a hacer Que por cierto Queda poquísima madera Si mira Se está llenando de agua No se muy bien Ahora como Ah si Yo creo que Directamente Con el Con las botellas Le dábamos ahí Al botón derecho Y lo pillamos Mucho más cómodo Y mucho más rápido Esto es la vida El tanque este No me digáis que no Hombre Esto es la salud Bueno Tenemos dos opciones Ponernos a construir Y ordenar Un poquito nuestro Bueno Construir ahí Para hacer Ya sabéis Poner contenedores O lo que sea O seguir haciendo misiones Que por cierto Esto va Vale Solo tenemos que matar A cinco zombies normales El problema de matar A los zombies normales Bueno Los podemos matar De lejos A tiros Y acabaríamos Con esa misión también Da un poco de miedo ¿No? Más que nada Porque no tengo muchas balas Tendríamos que craftearnos Los cargadores Aquí tenemos uno Deberíamos tener más cargadores Otro más De hecho Uno más También puede ser que Ya sabéis Que cuando estamos disparando Y te quedas sin balas El cargador sale disparado Y Y no lo haya recogido del suelo Pero bueno Más adelante podremos craftear más No pasa nada Vamos a poner eso sí Ahí Esto es una especie de amuleto Que nos va a dar Un poquito de salud extra Y lo que estábamos diciendo El Magazine ¿No? Magazine A ver No Pero Ammo ¿Cómo lo pongo esto tú? Aquí Needle gun Ammo Vale Esto así Esto así Y pólvora Es bastante fácil de hacer Y pólvora Otra cosa no tendremos Pero pólvora me parece a mí Que tenemos por un ratillo No tanta como yo pensaba Pero bueno Que a ver ahí Y ya está ¿No? Needle gun Le damos así Y pum Y ya tenemos otro cargador aquí Es una pena La verdad es una pena Que no podamos tener más Hostia Y aquí me encantaría subirme Y reventar algún que otro zombie Ahora es que están un poco más lejos Eso es un esqueleto Que eso no cuenta El zombie que tenemos a la vista No está muy a tiro Pero estaría muy bien Terminar esta misión Ya te lo digo en serio A ver El esqueleto Nada Y este de aquí Es que no sé Tendríamos que romper Dos bloques prácticamente ¿No? Mira, mira, mira Lo tengo allí Uno Y dos No, no, no Muere cabrón Ahí está Guay Mira, ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Vamos a preparar Piedra Aunque sea ¿Vale? Por si tenemos algún percance ¿Eh? ¿Dónde está el zombie? Creo que se ha subido a mi tejado Teníamos uno ahí Perfecto a tiro Y ahora hay otro Pero está un poquito allí De esquinilleo Uno Dos Dale Dale Vaya Esto es lo que faltaba Vale Asómate aquí Asómate No, no, no Ahora ven Ahora ven Este zombie ser Digo yo Que contará ¿No? Ah, ya está Ah, coño Pues pensaba que era más Pues ya está Muy bien Me la has jugado un poquito ¿Eh? Hombre Es que estoy ya harto De ir siempre ahí Todo escondido Tío Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ostias Ojo ahí Ojo Bueno A lo mío Que tenemos mucho que hacer Vale, recompensa Mira, me dan dos cargadores además Y... ¿Y esto? Ambil Esto no sé qué es Feeder Fletching O Copper Sword Blade Eso paso Eso me da igual Eh, bueno ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Que tengo que hacer mal Matar a un Enderman Es lo siguiente que hay que hacer ahora Matar a un Enderman Bueno Eso ya lo veremos No creo que sea tan complicado No lo creo Vamos a ver Ya sea, medio que sea Yo creo que no Yo creo que no Bueno Vamos a prepararnos Que Si me da tiempo Que no lo sé Vamos a ir abriendo aquí Un poquito de espacio Que vamos a empezar a construir Para lo cual Necesitamos también Un poquito más de cobblestone Hostia No tengo cobblestone Esto es una cagada Monumental Deberíamos haber pillado Un par de stacks Mira que no tendremos Ahí en el generador Cobblestone ¿Verdad? Apenas Pues mira Pues así soy yo Qué pena Bueno A ver Le damos al cincel Vamos a coger Otra vez este bloque Y lo vamos a poner Así Y este Igual Así Esto hace como de suelo ¿Vale? Vamos a empezar aquí a abrir No he pillado la luz ¿No? Ahora vamos poniendo escaleras Y todo Esto lo vamos a dejar divino Os lo garantizo Qué montón de zombies Tío Está to crazy la cosa Oye No Ah ya tengo la luz encima Joder Siempre perdemos el tiempo Por tonterías así De verdad Qué agobio de tío Vale Tal y como está la cosa Deberíamos ir abriendo Hacia acá Que en principio Vale En principio deberíamos ir bien ¿Vale? En cuanto Mira Se abran huecos así Pues le ponemos piedra O cristal O lo que sea En este caso Vamos a poner cristal No deberíamos pensar tanto ¿Vale? Porque Nos podemos meter en un follón Súper tontamente A ver Y yo A ver Tenemos Mira Vamos a hacer unas escaleras de mano Y eso que ganamos también Venga Vamos al lío Que aquí hay mucho que hacer Bueno chicos Hemos empezado a trabajar Pero Amanece Y hay que ponerse a hacer otras cosas también Aquí vamos a enchufar ya el polvo Que hemos pillado ahí un poquito De lo que estamos construyendo aquí Hemos puesto una escalera de mano Y así ganamos un poquito de espacio Bronze tool road Vamos a preparar esto también Porque si hay que liarse a hostias Esto tiene A ver que me entere yo El matto El matto Tiene de ataque 6 Esta llave tiene 6 también Vaya tela Lo que pasa es que esto servirá Digo yo Para Se llama llave de batalla Vamos para allá Tenemos arañitas por ahí Creepers Lo bueno es que ya los creepers Me puede venir alguno del techo Y hacerme alguna Alguna mierda Pero en principio En principio Está todo mucho más controlado Espérate que el creeper primero Y luego la araña Ahí Menos mal que no me han envenenado Ni nada Ya es algo Algunas de estas mierdas Yo diría que crecen Lentísimo Yo diría que sí Pero bueno Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Hombre Esto ya es la salud Hombre Mira, mira, mira Que maravilla Ahí tenemos esto Bueno Es el momento perfecto Ahora que es de día Para ir Delimitando Digamos Lo que vamos a hacer aquí ¿Vale? Tenemos la bajada Aquí vamos directamente Abriendo bloques ¿Vale? Hostia Se me ha hecho tardísimo Y vamos a ir dejando El vídeo por aquí Esto lo vamos a ir chapando Y luego por arriba Pues le ponemos Bloques de piedra O lo que haga falta Pero esto va a llegar Hasta aquí más o menos ¿Vale? Todo esto me lo cargo también Y luego los huecos Esos que tenemos arriba Los tapamos con piedra O con lo que sea Pero bueno Esto va a llegar hasta aquí De hecho podríamos subir arriba ya Y dejarlo más o menos Delimitado Desde arriba Que por cierto Estás sin espacio Como buen low que eres Sin espacio Pero madre mía Que vídeo más largo Que vídeo más largo Lo dejamos por aquí Que ya está bien por hoy Espero que hayáis disfrutado Y poco más Como siempre digo Sed buenos Seguid vivos Y nos vemos en este canal Como siempre Con mucho más contenido Claro que sí Venga peñita Hasta luego Bye Chau 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 Gracias por ver el video.